PECA, SABOR SIN IGUAL, TRANSICIÓN DRAMÁTICA, JULIO. AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR VOS, AQUÍ ESTAMOS EN BREVE, BANDA, EN BREVE. BANDA EN ATENCIÓN, SE PONE PORQUE EN BREVE. LA TELERREALIDAD SIGUE HACIENDO HISTORIA DESDE LA CIUDAD DE NEVÁ YORK, HOY TRANSMISIÓN ESPECIAL, EN VIVO, DESDE LA GRAN MANZANA, PARTE DE NUESTRO EQUIPO, ENCABESADO POR NUESTRO PRODUCTOR IVÁN RUIZ, ESTAREMOS CONFERZANDO Y COMPARTIENDO CON UDEDES, CON GRANDES PERSONALIDADES QUISQUELLANAS QUE SI NOS REPRESENTAN EN ESA MAJESTUOSA TIERRA DE LAS OPORTUNIDADES, COMO ES LA CIUDAD DE NEVÁ YORK. ALLÍ SE HIZO HISTORIA A LA TALLA DE AYER. SE SIENTA UN PRECEDENTE, UN ANTES Y UN DESPUÉS, DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. SE TRAE O SE LLEVA UNA VÍA ESPEDITA PARA QUE LOS DOMINICANOS ESTÉN REPRESENTADOS. LA VOZ DE LA PATRIA, ALLÍ SE PUSO A CIRCULAR TAMBIÉN DE MANERA FORMAL ESTOS EPISODIOS QUE VIENEN A ENGRANDECER LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MANIFESTADO, REPRESENTADO EN TRINITARIOS. UNA OBRA MAESTRA DE LA TECHNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN. TRINITARIOS. Y hoy también tenemos detalles de este majestuoso evento que se llevó a cabo en el día de ayer desde la Escuela Juan Pablo Duarte, en el mismo corazón de la Gran Manzana, la cuna de los dominicanos. Allí estuvo el director de la televisión pública, quien a la azazón es nuestro productor y puso de manifiesto toda la entrega y el compromiso apoyado en los valores de la dominicanidad, donde allí se puso en alto la bandera dominicana con la presentación de este majestuoso trabajo audiovisual histórico, como lo es Trinitario. Gracias a todos los dominicanos presentes, que con su trabajo diario dignifican la dominicanidad desde aquí. Esto está avalado totalmente por historiadores. Ahí no hay nada inventado por historiadores. Y lo que queremos es eso, plasmar la historia y luego vendrán otras series de otros personajes que justamente legaron, dejaron una huella imborrable en el corazón de todos los dominicanos. Ahora, ya finalmente, nosotros queremos presentar lo que será la señal internacional. Repito, es una iniciativa total del presidente, que nos pidió desde el principio, muy enfocado en la diáspora dominicana, quiero que implementemos un canal en Estados Unidos primero, en Nueva York, se va a ir expandiendo en comunidades donde hay muchos dominicanos, ¿no? Como Lawrence, Massachusetts, en Miami, en Filadelfia, todas esas zonas donde hay muchos dominicanos. Creo que en las Carolinas también hay una cantidad de dominicanos. Entonces, la idea no es solamente replicar lo que está ocurriendo en la República Dominicana, sino producir programas originales desde aquí. Ayer estuvimos con Yulisa Hernández, que quiero que venga un minutito, que va a ser la encargada de la dirección del canal, viendo dónde estarán nuestros estudios, que estará en SIDEX, que es el órgano del Ministerio de Cultura, y ya nos han cedido una parte ahora. Hablaba un poco con el presidente muy entusiasmado y nos decía qué hace falta, qué tenemos que hacer, y eso ciertamente nos compromete a que muy pronto ustedes, la diáspora dominicana, tengan la primera señal internacional que va a originar programas desde aquí, con ustedes, con lo que son ustedes aquí en los Estados Unidos, dominicanos de pura cepa. Yulisa. Bien, ahí estuvimos viendo lo que fue el lanzamiento de esa que será la señal de la patria. Gracias, gracias a todos. Por parte de nuestro director. Ahí estuvo el presidente de la República, estuvo Adriano Espaillat, Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, también don Roberto Álvarez, el canciller, y una gran cantidad de personalidades que se dieron, sí, en este majestuoso evento, que sienta las bases para que en 72 años de historia que tiene la televisión pública, hoy por hoy se moderniza, y tiene una señal que va a representar a los dominicanos y a la diáspora, y sobre todo que va a promover la cultura, el turismo, así como también lo mejor de Quisqueya a la Bella. Mariano. Mira, lo que debe significar para una comunidad pujante como la diáspora dominicana, en Estados Unidos, y muy específicamente donde se acaba de hacer este lanzamiento en New York, es de suma importancia capital. Que una serie histórica como esta se ponga en relieve para que muchos de los adolescentes jóvenes e incluso adultos como nosotros conozcamos real y efectivamente la historia desde el 1822 hasta el 1844, lo que sucedió realmente en República Dominicana, eso no tiene precio. Y sé que los dominicanos que viven en Estados Unidos, que muchos de sus hijos han nacido allá, que a veces no pueden contarles la historia, porque en muchas ocasiones nosotros mismos no la conocemos al dedillo, que se la pongan en una serie de este tipo, con una tecnología tipo avatar, una tecnología morena, y además un storytelling, o sea, una retórica contada y evidenciada, facultada con los mejores exponentes de la historia de la República Dominicana, historiadores de gran y alta calidad, que supervisaron cada detalle de esta serie. Eso no tiene precio. Bien, vamos a continuar, porque en breve tendremos mucha información desde la ciudad de Nueva York. Hoy transmisión especial con parte de nuestro equipo que se encuentra allí. Banda, atención, que tenemos conversatorio en breve. La banda se pone en atención, que tenemos en breve, Julio. Poniendo por todo lo alto los valores de la República Dominicana y el orgullo más reserva de Nueva York, el doctor Rafael Lantiguo va a hablar con nosotros también. Esto y mucho más en breve aquí, en la Telerrela Hacho del Mediodía. Transición, porque tengo otra información, Daniel. Se pide la transición dramática, es el cambio de tema que se impone. ¿Qué me traes? ¡Ay, señor, vos le informo! ¿Quién dijo que hay que ir muy lejos para...